Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. ...penal por considerar que lesiona lucha anticorrupción. Un cese a la represión contra la prensa demanda en diversos sectores, entre ellos el Colegio de Periodistas de Honduras tras incidente ocurrido anoche en San Pedro Sula. Maxi reconoce la labor del fiscal Chinchía al destacar sólido apoyo a lucha contra la corrupción y este reafirma fortalecimiento en la cooperación. Piden a la Fiscalía y otros entes investigar financiamiento de campañas políticas producto del narco en los años 2005 al 2017. Ministerio Público fija postura de oposición a conciliación entre Sara Medina y Procuraduría por caso Pacto de Impunidad Fede Erratas. Procuraduría dice que conciliación en caso Pacto de Impunidad Fede Erratas está apegada a derecho y no existe violación a la ley. Tras cuatro años de intensa batalla donde perdió su casa y murió su madre, la jueza Nelly Martínez es reintegrada al Poder Judicial. Salud confirma 82 decesos por dengue grave y califica epidemia como la más alarmante en la última década. Wanda Vázquez jura como la nueva gobernadora de Puerto Rico. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Hola, muy buenas noches Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 7 de agosto. La noticia del día es presentada por Supermercados La Colonia. La tienda 50 ya abrió sus puertas en Villanueva, Cortés. Para los analistas, la narcoactividad y la corrupción ha deteriorado no solo la política y sus élites, también las instituciones y se hace preciso replantear sus funciones. De ahí que vean correcto la petición del CONADE a la Fiscalía de iniciar una investigación de oficio a dos expresidentes más el actual, luego del escándalo de la Fiscalía de Nueva York. Para el analista y catedrático universitario Efraín Díaz Arribillaga, el tema de la narcoactividad y la corrupción son elementos que han deteriorado a los partidos políticos hondureños. De ahí el debilitamiento de la institucionalidad pública en los últimos años cuestiona. Entonces el tema de la narcoactividad y corrupción son dos elementos que han venido deteriorando la clase política hondureña, la política en sí, y también el debilitamiento de la institucionalidad pública en Honduras. Yo creo que eso es lo más relevante y lo más preocupante y donde debemos centrar realmente nuestra atención. Arribillaga reacciona en esos términos luego que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, pidiera este martes que el Ministerio Público, con el apoyo de la Maxi, realice una investigación de oficio para determinar las implicaciones internacionales de las alusiones a dos expresidentes y al actual mandatario en los juicios sobre narcoactividad que se ventilan en Estados Unidos. El llamado es correcto, dice Arribillaga. Y que efectivamente, digamos, en el caso del comisionado, haciendo un llamado para que el Ministerio Público pueda abrir investigaciones, me parece correcto. Yo creo que esa es una función que el comisionado debe hacer. Y también eso señala de que hay necesidad de que ciertos organismos que han sido creados dentro del marco legal del país empiecen a funcionar. Y ese es el deber del Ministerio Público, pedir información sobre las mociones presentadas por fiscales en corte de Estados Unidos, en donde se menciona que los últimos tres gobernantes recibieron dinero del narco para financiar sus campañas electorales, asegura este miembro de la Junta de Convocantes. Cuando se hace este tipo de denuncias, es que el narcotraficante, en este caso, tiene que presentar pruebas. Entonces, la justicia norteamericana no va a actuar por chismes, sino que debe tener pruebas totalmente para poderles conmutar la pena. Entonces, pues, sí la Fiscalía tiene la obligación de pedir esa información. Y si la petición del Ministerio Público se hace en conjunto con la Maxi, entonces, ésta tendrá mayor fuerza, indica este profesional del derecho y miembro de la Plataforma Social Ciudadana. Entiendo que la Maxi tiene que pedirlo a través del Ministerio también, y sí podría incorporarse a eso para que miren el peso de la petición. Y el pueblo honduriano también, no solo la Maxi, nosotros en la plataforma pensamos hacer lo mismo también dentro de esta semana o la otra. La población debe saber la verdad sobre lo que se dice en las conclusiones presentadas por fiscales en Estados Unidos, y esa verdad debe surgir de las instituciones hondureñas, se señala. Si el Ministerio Público, en conjunto con la Maxi, aceptan la petición de los diferentes sectores, incluido la del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y pide información de las mociones presentadas por los fiscales en Estados Unidos, entonces la institucionalidad del país comienza a funcionar de una manera independiente, se asegura. Raquel Lazo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Supermercados La Colonia. La tienda 50 ya abrió sus puertas en Villanueva, Cortés. Este miércoles la plataforma marchó desde el Instituto Central Vicente Cáceres hasta el Colegio Médico, exigiendo la renuncia del presidente. La actividad terminó en un enfrentamiento entre los manifestantes con agentes de la policía. La plataforma lanzó piedras, botellas y palos, mientras los uniformados utilizaron bombas lacrimógenas y una tanqueta para dispersar a los manifestantes. Escenario similar se vivió frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Personas con capuchas quemaron llantas para impedir la circulación vehicular. La policía intervino para desalojarlos. Tal y como se había anunciado, esta noche la plataforma realizó una caravana de vehículos en protesta a los actos violentos en contra de estudiantes universitarios en la Universidad Nacional del Valle de Sula, donde además resultó herido un camarógrafo cuando éste cubría los desalojos. Las motocicletas y vehículos arrancaron desde los portones de la ciudad universitaria, haciendo un recorrido por el anillo periférico, Boulevard Centroamérica y Juan Pablo II. La plataforma anunció además nuevas medidas de presión, exigiendo la salida del presidente Hernández del poder. Un grupo de nacionalistas realizó este miércoles un plantón en apoyo al presidente Hernández con consignas y cantos. Los ciudadanos señalaron que llegarán hasta el fin para comprobar la inocencia del gobernante. ¡Viva vos! ¡Viva vos! Es por primera vez que un presidente se preocupa por la delincuencia en nuestro país y no es posible que en este caso el señor Nasrral, el señor Mel Zelaya y Luis Zelaya sean los voceros de la delincuencia en Honduras. Esto no puede ser. Somos más los buenos que los malos. Los nacionalistas anunciaron nuevas acciones para esta y la próxima semana en apoyo al gobernante hondureño. La Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, expresó mediante un pronunciamiento público su preocupación luego que se hicieran públicos documentos judiciales presentados en cortes de los Estados Unidos en los que narcotraficantes confesos aseguran que han financiado las campañas presidenciales que permitieron elegir a los presidentes de los últimos 15 años, indicando que todo ello es consecuencia del débil marco jurídico del país, la frágil institucionalidad existente y la falta de voluntad y compromiso político que ha facilitado la infiltración del dinero proveniente del narcotráfico, crimen organizado y corruptos, por lo que plantean una serie de recomendaciones para hacer que el sistema estatal funcione. Como primer paso, piden al Congreso Nacional nombrar una comisión especial, independiente y objetiva para que se investigue el financiamiento de todas las campañas presidenciales del periodo entre 2004 y 2017 y que los resultados sean presentados ante el Pleno, el Ministerio Público y Población en general. La ASJ también recomienda que previo a la convocatoria de elecciones, los partidos políticos aprueben reformas que garanticen la investigación, fiscalización y sanción del financiamiento ilícito. También excita a continuar la lucha frontal contra el narcotráfico, crimen organizado y el financiamiento ilícito de campañas y corrupción. Finalmente la ASJ llama a la población en general a poner a un lado las diferencias y recuperar los lazos de confianza, respeto y tolerancia para juntos buscar respuestas y soluciones. Todo esto para evitar más confrontaciones y muertes, así como daños económicos y personales que afecten seriamente al país. Este día el excandidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, se reunió con el encargado de negocios de la Embajada Americana, Charger Lawrence Gumbiner, con quien se abordaron varios temas, entre ellos la manera de combatir la corrupción, la impunidad y la pobreza. Así lo escribió en su cuenta de Twitter el diplomático Gumbiner también afirmó que aprecia el rechazo de Nasralla a la violencia y compromiso para promover el bienestar del pueblo hondureño. El Colegio de Periodistas de Honduras emite un comunicado condenando la agresión que fue objeto la noche del martes un camarógrafo de Canal 11 en la norteña ciudad de San Pedro Sula, por parte de miembros de la Policía Nacional por considerar que se hizo un desmedido uso de la fuerza para reprimir incluso a la prensa. El Colegio de Periodistas pide a las autoridades de la Policía Nacional respeto a la labor de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación social que participan en la cobertura de las manifestaciones y tomas en la calle. El Colegio de Periodistas ha solicitado al Mecanismo de Protección de Derechos Humanos garantías para el camarógrafo Juan Carlos Castillo y exige a las autoridades el cese de la represión e intimidación hacia la prensa. Reporteros y periodistas gráficos de varios medios de comunicación protestaron hoy en Tegucigalpa, frente a casa de gobierno, exigiendo que las instituciones de seguridad respeten su trabajo durante la cobertura de las manifestaciones en las calles. Denunciaron que los uniformados hacen uso excesivo de la fuerza, los han agredido físicamente y les lanzan bombas lacrimógenas para afectar su labor de campo. Con la única intención de pedirle a la policía y a otros sectores en el marco de las protestas que se realizan en el país, que ya basta de las agresiones en contra de nuestro gremio. A diario nosotros somos testigos, vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, las agresiones a los periodistas, camarógrafos. Pues protestamos más que todo por la agresión que ha habido hacia los medios, ¿verdad? Más que todo nosotros como periodistas gráficos, igual ustedes como reporteros, ¿verdad? Porque no nos dejan ejercer nuestra labor como es, ¿verdad? En el acto simbólico que se denominó protesta de micrófonos caídos, los comunicadores, camarógrafos y fotógrafos se solidarizaron con Juan Carlos Castillo, reportero gráfico de Canal 11 que fue agredido por agentes de la Policía Nacional durante una protesta en San Pedro Sula, este martes por la noche. En esta manifestación estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula se pronunciaron ante los incidentes que anoche protagonizaron miembros de la Policía Nacional contra universitarios que realizaban una protesta pacífica e incluso contra algunos que residen en municipios vecinos a San Pedro Sula y que tras salir de la universidad abordan unidades contratadas. Lo que manejamos es que el bus era del origen del Progreso Yor, estos buses transportan alrededor de 50 a 100 personas diarios y los datos que manejamos es que, bueno, hubieron decenas, centenares de personas afectadas por los gases pero con crisis fuertes, un promedio de 3 a 5, algunos se vieron la necesidad de ser trasladados al centro hospitalario Barrio Catarino Rivas. La rectoría de esta universidad, así como catedráticos, también se pronunciaron en apoyo a los estudiantes. Acá no solo la agresión se vivió fuera del campus, ustedes pueden ver la cantidad de bombas lanzadas para dentro del campus universitario y una de ellas, esta precisamente fue lanzada al autobús que ya tenía los estudiantes que regresaban a sus respectivos hogares. Otro sector que alzó su voz fue el gremio periodístico, ya que en la misma manifestación de anoche, elementos policiales agredieron a un equipo de prensa de Canal 11. Pues uno solo anda cubriendo la noticia, pues uno no anda queriendo perjudicar a nadie, uno solo llega al lugar y trata de llevar las mejores imágenes. Entonces me quisieron arrebatar el equipo y quebrármelo, pero yo al ver de que me lo jaloneaban y jaloneaban, pues yo no lo soltaba y ellos me pateaban abajo los pies y me tomaban del cuello. Dirigentes del Colegio de Periodistas en la zona norte, al igual que las autoridades universitarias del Valle de Sula, han dicho que esperan que las autoridades actúen tras las denuncias que interpondrán. Definitivamente para nosotros como Colegio de Periodistas es realmente indignante lo que está pasando porque cada vez que ocurre una protesta, cada vez que ocurre un plantón, un camarógrafo, un motorista, un periodista resulta afectado, resulta golpeado, entonces esto ya no puede estar pasando. Ahora lo hemos hecho frente a la policía, porque el hecho anoche fue con la policía la responsable de esto. Estas acciones han desencadenado otras protestas en horas de esta tarde. ¡Honduras está presente! Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, se recomendó este miércoles a los cuerpos de seguridad del Estado, va a ir respeto y no obstaculizar la labor que realizan periodistas, comunicadores sociales, fotógrafos y camarógrafos de los distintos medios de comunicación del país, a raíz de las últimas acciones de violencia contra periodistas y comunicadores sociales provenientes de agentes del Estado, como de particulares, indicando que se trata de actos condenables que atentan contra la libertad de expresión y de información. ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre estos incidentes de anoche en la Universidad del Valle de Sula, se ha pronunciado la Secretaría de Seguridad. En unos minutos tendremos el resumen. A esta hora de la noche está bloqueado el paso en la carretera SEA 5, a la altura de Villanueva-Cortez, donde un grupo de pobladores han cruzado un contenedor y se encuentran quemando llantas. Las consignas de los protestantes se mantienen exigiendo la renuncia del presidente Hernández debido a la toma de la carretera. Hay varios vehículos varados en la zona y en temas policiales un hombre identificado como Brian Soriano fue asesinado a balazos en la 22 calle del barrio Las Palmas, en San Pedro Sula. Según un vecino, antes de ser asesinado, estuvo arreglando una lámpara en la casa de su hermana a una cuadra de la escena. Más adelante, aquí en el Noticiero Líder, un juez decidirá sobre el acuerdo de conciliación de la Procuraduría General de la República con la diputada Sara Medina. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Haz tu sueño realidad comprando tu auto con dos meses al 0% de interés. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Llévate el vehículo de tus sueños con 0 comisión de desembolso y desde 10% de prima. El financiamiento de campañas presidenciales entre el año 2004 y 2017 tiene dos opciones, así, ve no. Opine enviando sus mensajes al 5550. La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía a través de un comunicado informó que luego de las declaraciones del excomisionado de policía Henry Osorto en el programa Frente a Frente en el que indica que de forma arbitraria se canceló al comisionado general de la policía Ramón Antonio Savillón y que los esfuerzos de depuración policial responde a designios de los cárteles de la droga, señaló lo siguiente. La Comisión Especial instó al secretario de Seguridad, Julián Pacheco, a cancelar a partir del 1 de junio de 2016 al excomisionado Henry Osorto Canales como parte de la nueva estructura de la policía. El 26 de mayo de 2016 instó al secretario de Seguridad para que procediera a declarar en abandono al comisionado general Savillón Pineda por haber violentado su condición de oficial activo a disposición de las autoridades, luego de conocer que el oficial salió de forma irregular del país. En ninguna de las dos actuaciones señaladas anteriormente recibió directrices del presidente Juan Orlando Hernández ni de ninguna otra autoridad del Estado. El accionar de la comisión ha estado alineada a procurar volver efectiva una reforma institucional con abordaje integral que extirpe la corrupción en la institución. La depuradora ha hecho un esfuerzo importante para además de excluir a los oficiales y agentes que no son idóneos impulsar una modernización en la entidad. La Comisión para el Proceso de Depuración reafirma su compromiso de reedificar la entidad de seguridad. La Comisión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras Maxi reafirmó este miércoles su apoyo al actual fiscal general de la República, Oscar Fernando Chinchía Banegas, a quien la misión reconoció su gestión y liderazgo al frente del Ministerio Público, así como su apoyo indicando que ello ha sido fundamental para concretar las líneas de acción establecidas en el mandato conferido, así como en las investigaciones que realizan los equipos integrados Maxi-Ufesic. En el comunicado, la Maxi reitera que producto del acompañamiento y de la voluntad manifestada por las autoridades en la investigación penal o por las autoridades del Ministerio Público, se ha logrado realizar avances importantes en la investigación penal relacionada con redes de corrupción, lo cual ha sido posible gracias a la creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, con cuyos fiscales se trabaja conjuntamente para judicializar casos en los tribunales. La Maxi citó que actualmente habían sido judicializados un total de 13, existiendo actualmente más de 20 líneas de investigación pendientes de judicializar. Indicó que de manera conjunta se ha planificado un programa de capacitación de fiscales, tanto en el área del Departamento de Francisco Morazán como en el Norte de la República, teniendo como sede el Departamento de Cortés, municipio de San Pedro Sula, el cual se viene ejecutando actualmente. Este miércoles, la Maxi ha rendido reconocimiento a la labor del Fiscal General Oscar Chinchía al destacar su papel en la lucha contra la corrupción. Este día el Ministerio Público se opuso a una conciliación entre la diputada Sara Medina y la Procuraduría General de la República en el caso Pacto de Impunidad Fede Erratas por considerar que la Procuraduría no está facultada para lograr un acuerdo entre ambas partes y le recuerda que existe un convenio suscrito con la Maxi que prohíbe este tipo de conciliaciones. Al finalizar la audiencia, la diputada nacionalista Sara Medina dijo salir tranquila porque ha conciliado con la PGR como un derecho que le da la Constitución de la República y el Código Procesal Penal. Es un derecho constitucional y el artículo 45 del Código Procesal Penal me lo permite. ¿Esta conciliación queda libre ya de responsabilidad? No, es que una conciliación puede ser, no es que estoy aceptando que cometí un delito, es una conciliación entre la parte afectada que es el Estado y Sara Medina que es la supuesta imputada del delito. Quien no salió contento fue el fiscal de la Unidad Especial contra la Impunidad y la Corrupción Juan Carlos Griffin quien explica que el Ministerio Público se opuso al acuerdo de conciliación. El Ministerio Público básicamente se opuso a la solicitud planteada por la defensa técnica de la imputada y de la propia Procuraduría en virtud de que nosotros consideramos que procesalmente hablando ellos no están legitimados para realizar ese tipo de conciliación. Agregó que solo la Fiscalía está autorizada para conciliar con la diputada Sara Medina al ser el representante de la sociedad sector afectado en el caso Pacto de Impunidad y no el Estado como se argumenta en el acuerdo entre la PGR con los abogados de la parlamentaria. Para este representante del Frente Parlamentario en Defensa de la Masi la Procuraduría al conciliar con la parlamentaria violentó el convenio firmado con la Masi. Había un convenio con la Masi de que no se conciliaba con corruptos y la falsificación de documentos públicos es uno de los delitos que están contenidos en el grupo de delitos que cometen los corruptos. Así que vemos como el Estado o el gobierno sigue protegiendo a su gente a sus correligionarios. El abogado defensor de Sara Medina Félix Ávila considera lo contrario. Sí existe ese convenio pero no establece que un delito de falsificación de documentos públicos no sea conciliable. Entonces quedan fuera de ese acuerdo suscrito entre Maxi y Procuraduría General de la República. Este defensor de los derechos humanos lamenta que se pretenda seguir beneficiando a personas vinculadas en corrupción. Desde que se han incoado acciones judiciales en contra de corruptos de cuello blanco en el país todos los procesos de negociación todos los procesos de reforma legal todos los procesos que tienen que ver con una institucionalidad en favor de la protección de la corrupción se han aplicado. La UFESIC Masi acusa por delito de falsificación de documentos públicos a la diputada Sara Medina en una ampliación en el caso pacto de impunidad que presentó en los tribunales de justicia el 19 de noviembre del 2018. Será hasta el próximo martes a las 2 de la tarde que el juez que lleva el caso dará la resolución en base a la conciliación ya definida entre la Procuraduría General de la República y los abogados defensores de la diputada Sara Medina. Darío Rosales Castro Telenoticias. En su condición de representante legal del Estado la Procuraduría General de la República detalla en un comunicado los fundamentos para llegar a un acuerdo de conciliación con la diputada Sara Medina utilizando una medida de judicializadora basada en el código penal vigente que establece que la fe pública es el bien jurídico protegido en el tipo penal de falsificación de documentos públicos por el que un juez ad hoc dictó autodeformar procesamiento para la parlamentaria en la extensión del caso Fede Ratas. Se va a dar una nueva audiencia donde el juez va a dar su resolución es correcto lo que hizo el día se hizo el día de hoy porque también siendo un juez natural designado la ley también lo obliga a estudiar a ver si todos los presupuestos procesales están dados uno el carácter de la víctima que es el Estado y la otra la solicitud que sustenta el imputado La PGR no desconoce la existencia del acuerdo suscrito con la Maxi en cuanto a no aplicar medidas de judicializadoras por actos de corrupción no obstante señala que la interpretación aplicación y valor jurídico de este acuerdo debe estar supeditado a la constitución y a las leyes nacionales en consonancia con los apartados 7.3 y 8.1.2 del convenio suscrito con la OEA el 19 de enero de 2016 donde se establece que la Maxi tomará las medidas para la ejecución del mismo con observancia en lo prescrito en el ordenamiento constitucional y legal hondureño la Secretaría General del Poder Judicial comunicó este miércoles su reintegro a ese poder del Estado a la jueza Nelly Martínez quien en las próximas horas será juramentada en su nuevo cargo tras probar que su despido fue ilegal por parte del extinto Consejo de la Judicatura La abogada Nelly Lisset Martínez fue notificada este miércoles de su reintegro al cargo de juez penal que desempeñó hasta septiembre 2015 cuando fue despedida por el extinto Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial Mi deber es acatar lo ordenado en la sentencia y habiendo sido notificada por parte de la Secretaría General de la Corte Suprema el día de hoy lo correcto y justo es asumir mi cargo por lo que considero que una vez que me presente a la Judicatura pues asumiremos lo que en derecho corresponde En junio de 2015 el extinto Consejo de la Judicatura suspendió a la entonces juez 12 por estimar que con sus actuaciones provocó retardo en la impartición de justicia en casos de corrupción que el Ministerio Público presentó contra Enrique Flores Lanza ex ministro de la Presidencia y contra el ex regidor Rafael Barahona Su sanción fue arbitraria eso es lo que se probó en el desarrollo del proceso nosotros siempre sostuvimos que la mayoría o la gran mayoría de esas destituciones que se hizo en la época del Consejo de la Judicatura no cumplían con los requisitos mínimos del debido proceso no garantizaban el derecho de defensa y por lo tanto fueron completamente arbitrarios ilegales al cumplirse 90 días de suspensión provisional la juez Martínez fue notificada de su despido sin responsabilidad institucional lo que para ella marcó el inicio de una batalla legal que finalmente ganó tengo entendido que de acuerdo a las actividades administrativas que haga el departamento de personal sería mañana o más tardar el viernes una vez que se asume la juramentación pues entonces se presenta uno al juzgado de letras ante la coordinación para ponerse a la orden en la disposición del juzgado Martínez será juramentada en las próximas horas para asumir cargo igual o similar a juez de letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa recordamos esta noche la pregunta de opinómetro Televicentro comparte usted la recomendación de la ASJ para que el Congreso Nacional nombre una comisión especial independiente y objetiva para investigar el financiamiento de campañas presidenciales entre el 2004 y 2017 tiene dos opciones así ve no opine enviando sus mensajes al 5550 cuando regresemos de la pausa comercial la policía abre investigación por los sucesos ocurridos en San Pedro Sula y no descarta suspensión y sanciones penales como recordarán ayer informamos del enfrentamiento que hubo entre estudiantes de la Universidad del Valle de Sula y la policía y los los actos o las decisiones tomadas por autoridades de la policía que han sido condenadas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras igual que por el representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y varios sectores que han considerado fueron incorrectos las incorrectas las actuaciones de la policía contra los estudiantes que manifestaban mantendremos las aclaraciones y la investigación que la policía afirma abrirá para determinar quienes fueron los responsables y así sancionarlos atentos TN5 matutino es el primer y más ágil informativo del país mientras el país duerme el equipo de TN5 matutino trabaja y se esfuerza para que antes de que salga el sol te levantes bien informado TN5 matutino primeros con la noticia para sacar la verdad a la luz en la oscuridad de la noche los especialistas usan su mejor equipo este es el nuestro somos TN5 matutino el primer y más ágil informativo de Honduras porque mientras el país duerme trabajamos y nos esforzamos para que antes de que salga el sol te despiertes bien informado resaltamos las noticias somos primeros con la noticia el producto que más se consume en la canasta somos TN5 matutino primeros con la noticia el precio de los combustibles es presentado por harina doña blanca la doña de las harinas el precio de los combustibles fue presentado por sobre los incidentes de ayer en la universidad del valle de Sula la secretaría de seguridad afirmó que se analizan los videos que circulan en las redes sociales y se pondrán a disposición al personal que la noche del martes agredió a un camarógrafo y que lanzó una bomba lacrimógena dentro de un autobús con estudiantes de la universidad nacional autónoma de honduras del valle de Sula el inspector general de la policía comisionado orlin javier cerrato informó este miércoles que se está trabajando en la identificación de los agentes que participaron en el desalojo de los estudiantes de la universidad del valle de Sula quienes mantenían una toma inmediaciones del centro de estudios superiores en el desalojo resultó herido en el rostro el camarógrafo de canal 11 juan carlos castillo por parte de uno de los antimotines de la policía nacional el comisionado cerrato dijo que de hallar abuso de autoridad por parte de los agentes se tomarán las medidas pertinentes y si es necesario serán suspendidos de sus cargos vamos a abrir de oficio una investigación y generar un informe con miras a que se deduzcan las responsabilidades administrativas o una figura de carácter penal aseguró en el mundo en TN5 Raquel Romero nos cuenta que Wanda Vásquez fue juramentada este miércoles como la nueva gobernadora de Puerto Rico mientras condenan a seis años de prisión a un ex magistrado en Guatemala y seis hondureños pierden la vida en un accidente en Dalastec y en TN5 en línea Jennifer Girón nos cuenta que a pocos días de la segunda vuelta en Guatemala Alejandro Yamatei se perfila como el ganador en tanto la CICIC inicia su rendición de cuentas ante su inminente salida a pocos días de la segunda vuelta electoral en Guatemala una encuesta realizada por Sid Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo coloca a Alejandro Yamatei como ganador pero en ese país quien gane no es el único tema que los tiene en incertidumbre de acuerdo a la encuesta un 28% no respondió y esto se visualiza en redes sociales donde se discute si votar nulo o votar en contra de un candidato para que el otro no gane unos dicen que su voto será nulo pues no desean ser cómplices de lo que pase a Guatemala con Torres o Yamatei en tanto otros toman en cuenta la posición de los candidatos sobre la continuidad de la CICIC y ya que ninguno se ha comprometido a ello señalan que el próximo gobierno también acabó con las esperanzas de Guatemala pues prevén más corrupción mientras la CICIC publica en Twitter el recuento de sus logros en la lucha contra la corrupción a pocos meses del fin de su mandato usuarios lo toman como una despedida irreversible y le dicen CICIC se queda un sistema con 97% de impunidad es incapaz de autodecurarse por eso es necesario un elemento externo ya existe pero se puede perfeccionar pretender otra cosa es engaño dice este guatemalteco encuestas recientes señalan que al menos el 72% de la población de Guatemala apoya la labor de la CICIC hecho que influye fuertemente en su intención de voto ante dos candidatos que han dicho abiertamente que tienen opciones alternas a la comisión de la ONU para el combate a la corrupción y en nuestra sección un día como hoy en la historia política de Argentina un día como hoy es presentado por Banco Ficenza te conoce te entiende tras la fracasada rebelión de la unión cívica fue elegido presidente de la república el político argentino Carlos Pellegrini nació en Buenos Aires y se doctoró en derecho en 1869 la crisis económica que había causado el cierre de varias instituciones financieras del país le llevó a crear el Banco de la Nación en 1891 durante su periodo presidencial saneó las finanzas y creó el prestigioso colegio que hoy lleva su nombre un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza te conoce te entiende Banco de Occidente abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios el nuevo gerente de la empresa nacional de energía eléctrica Leonardo Deras anunció este miércoles el plan de restitución para la reforma del sector de energía que contempla tres importantes etapas el fortalecimiento de la institución la revisión y readecuación contractual y la recuperación de la credibilidad de la estatal eléctrica transparentar y dar a conocer que es lo que ha pasado con E.H. que hemos iniciado con una etapa que culminará posiblemente con la rescisión total del contrato pero obviamente esto implica que hay que hacerlo de una manera ordenada de una manera legal y de una manera que no que no vaya a causar algún problema que nos pueda impactar en las finanzas de la ENE refirió que todas las determinaciones que se han incluido en el plan de reforma integral parte de lo que han planteado las principales empresas calificadoras de riesgo del mundo como Moody's y Standard & Poor's sobre la necesidad de convertir a la ENE en una empresa más eficiente mediante la transformación del sector energético para que este nuevo orden funcione es absolutamente necesario que nosotros tengamos que intervenir la ENE para modernizarla y para convertirla en tres grandes empresas con la capacidad suficiente y con los recursos suficientes para poder competir con las empresas del sector privado El funcionario anunció que en los próximos días estarán enviando al Congreso Nacional de la República una ley moderna y actualizada de eficiencia energética que permitirá implementar acciones para tener un uso racional y adecuado de la energía eléctrica Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios Este día el Consejo Hondureño de la Empresa Privada fijó su posición en torno al nuevo Código Penal en el sentido que debe ser abrogado por considerar que beneficia a los corruptos y al crimen organizado sumándose así a otras posiciones gremiales y de quienes conforman una amplia plataforma civil al respecto El sector privado a través de sus expresidentes y algunas organizaciones que integran el COED solicitan la abrogación del nuevo Código Penal el cual cuestionan por la reducción de penas para los corruptos e integrantes del crimen organizado Según Eduardo Facucé el Código está blindado y solo acepta reformas al entrar en vigencia por eso se debe abolir Están blindados los corruptos los narcotraficantes los pícaros todos aquellos que cometen delitos porque se van a salvar con ese Código Penal Lo anterior lo manifestó el empresario al salir de la reunión que sostuvieron los integrantes del COED a través de un Twitter la Cámara de Comercio e Industria de Cortés señala que la mayoría de las organizaciones que integran el Consejo Hondureño y la empresa privada solicita la abrogación del Código Penal para que no entre en vigencia el próximo 10 de noviembre como ya lo hicieron en su oportunidad otras organizaciones Yo espero que sea un rechazo a eso yo esperaría por los estudios que ha hecho el Consejo Anticorrupción y toda la plataforma unida y lo que ha dicho la Conferencia Episcopal que mi respeto para ella Otros miembros de la sociedad civil y partidos políticos señalan que todo es modificable el código no está escrito en piedra y no puede entrar en vigencia Así como las cosas se hacen en derecho de la misma manera se deshace o sea que no pueden decir que no se puede hacer una revisión que no debe entrar o que debe entrar en vigencia porque ya está hecho eso es una mentira La petición de algunos empresarios se suma a la ya hecha por el Consejo Nacional Anticorrupción la plataforma y la Conferencia Episcopal quienes cuestionan el nuevo código por los beneficios que otorga a los que delinquen En nuestra nota positiva le contamos la historia de una mujer que ingresó en un oficio exclusivo de hombres como es la mecánica automotriz y que un día con tres lempiras en la bolsa soñó con montar su empresa y hoy le contamos cómo le ha ido La noticia positiva es presentada por Agua Azul Todo bien Todo azul La mecánica automotriz durante años ha sido considerada como un oficio para hombres sin embargo Sofía Mejía creó su propio taller automotriz hace 15 años demostrando que las mujeres siguen ganando terreno en el mundo laboral Ese día que inicié que fue un primero de junio ese día yo estaba limpiando el escritorio pero yo no estaba ni nerviosa ni nada y no que yo esperando pues que vinieran los clientes después miré venir que venían cuatro clientes de un solo Abrirse en el mundo de hombres no es tan fácil así lo demuestra esta guerrera de la mecánica que con tres lempiras empezó a ejecutar su empresa Inicié con tres lempiras como no tenía miedo porque tenía experiencia Nosotros como mujeres no dependemos de hombres para salir adelante porque por eso tenemos la fuerza la iniciativa y la inteligencia Uno de los objetivos de Sofía es poder ayudar con el desempleo en el país Wilmer Martínez es un mecánico que explica como ella le brindó una oportunidad y ella me dio una oportunidad de trabajar con ella y yo le dije que era lo que yo sabía hasta donde estaba mi capacidad y con ella yo aprendí mucho para que Sofía finalizó su carrera universitaria pero ella siempre aspiró a trabajar en la mecánica y no pierde las esperanzas de que su negocio crezca Es bonito eso sobresalir porque yo quiero ser me gustaría ser famosa en la área me gustaría que me conociera el mundo entero Sofía's electricidad automotriz ha ofrecido una variedad de servicios y repuestos para autos desde el año 2004 y actualmente se encuentra ubicada en la colonia San Miguel Patricia Carías Telenoticias Barbosa manifestó este miércoles su respaldo al gobierno de Honduras en la lucha frontal contra el dengue Barbosa en compañía de la representante de la OPS en Honduras Pieda Huerta se reunió con el mandatario la primera dama Ana García Hernández y la ministra de salud Alba Consuelo Flores en casa presidencial indicando la importancia de combatir los criaderos para erradicar la enfermedad La dengue hoy día es un riesgo a la salud de todos los países de América Latina para combatir ese riesgo es necesario que los gobiernos las comunidades las iglesias los profesionales de salud los medios todos estén con un mensaje muy claro para combatir el mosquito transmisor de la enfermedad Barbosa detalló que la enfermedad se puede prevenir con medidas sencillas aplicadas desde las casas como la limpieza de canaletas botellas y otros recipientes que puedan captar agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue las lecciones aprendidas que dejan la actual epidemia del dengue se surgen inscriben a lo siguiente iniciar las campañas de prevención y educación en enero para ser sostenible durante todo el año haya o no dengue al tiempo que es preciso mantener actualizado al personal en el manejo de la enfermedad en la red primaria de acuerdo a las últimas proyecciones esta epidemia será la más fuerte que se haya registrado en 10 años las 82 muertes confirmadas por dengue y los más de 42 mil casos de la enfermedad a nivel nacional durante el primer semestre de este año dejan desafíos para las autoridades sanitarias para evitar que la historia se repita acciones aprendidas como institución le diría que esto esto nos deja como una elección para que el programa debe el programa de dengue verdad específicamente en la control vectorial debe de ser de manera sostenible verdad que esto tenga una la promoción y la prevención debe de continuar no solo en las epidemias no solo cuando hay brotes sino que ir educando a la población entonces las campañas de prevención de la enfermedad deberán iniciar en el mes de enero con el compromiso de todos los actores sostiene el subsecretario de salud Roberto Cosenza si la campaña debe ser constante donde estemos trabajando hacer un lanzamiento de la campaña en el primer mes del año para que las personas hagamos conciencia de que la prevención comienza en nuestros hogares y que en nuestros hogares debemos de mantener los limpios para poder eliminar los creaderos de larva que posteriormente se van a convertir en el zancudo que transmite el dengue otra de las conclusiones de las autoridades sanitarias es que debe existir una constante actualización del personal médico y de enfermería en el manejo de pacientes con dengue más en el sector de atención primaria los criterios y todas esas experiencias para pues nosotros guiar a los médicos a nivel nacional como es el manejo tanto en el nivel primario como en el nivel secundario que ya es en los hospitales en los municipios los alcaldes deben priorizar los proyectos de agua potable para evitar en temporadas secas el almacenamiento de agua por largos periodos y no permitir que se conviertan en criaderos del vector la ex secretaria de salud Roxana Araujo considera que en las próximas dos semanas se tendrá claro el panorama si la tendencia de la enfermedad es hacia el alza o se logra la meseta que dentro de dos semanas vamos a ver que giro toma la epidemia si sigue ascendiendo hasta la semana número 37 o hace una meseta o hace un descenso el panorama no es bueno avizoran las autoridades sanitarias y los expertos en el tema porque si no hay un freno a la enfermedad con el apoyo de la población la cifra de fallecidos se podría duplicar César Quintanilla en el estado del tiempo TN5 nos anuncia lluvia para este jueves El estado del tiempo es presentado por Pasmo mamá segura bebé seguro de Zika Hola que tal feliz noche para todos miren ustedes lo que está pasando en Japón la semana pasada les contaba que 7 personas habían muerto bueno en una semana por una poderosa ola de calor han muerto 57 personas y más de 18 mil han sido hospitalizadas por ola de calor temperaturas extremas que no quieren ceder y ya están varias semanas sobre Japón esto es producto del calentamiento global el cambio climático que está batiendo récords en el planeta con las temperaturas elevadas nos concentramos en nuestro territorio para esta jornada estamos siguiendo la pista de una onda tropical es una onda tropical muy activa y está conectada con una baja presión que se encuentra muy cerca del Golfo de Fonseca entonces esta baja presión más la onda tropical pues van a interactuar y dejará como consecuencia en la mayor parte del territorio nacional fuerte precipitación incluso en algunos sectores con ráfagas de viento y es posible que en algunos puntos también se dé lluvia de granizo así que se los estamos anticipando por la conexión de esos dos fenómenos que da como consecuencia que todos los modelos de lluvia se activen sobre el territorio hondureño y toda la parte alta de Centroamérica como también el oleaje durante el día pues un oleaje alto y rápido en el Golfo de Fonseca y hacia ahora de la noche de este jueves también afectará parte del litoral caribe hondureño pero durante la jornada las temperaturas se mantendrán con picos elevados arriba de 30 grados celsius a nivel nacional así que a tomar precauciones feliz noche para todos los espero con más en TN5 matutino hasta entonces el estado del tiempo fue presentado por pasmo mamá segura bebé seguro de cita bueno cuando regresemos un resumen del hermoso partido que jugó la selección hondureña sub 23 hoy que va a disputar la medalla de oro de los panamericanos que se están desarrollando en Lima pero así que enfrentará la Argentina será un partido complicadísimo por el nivel de Argentina pero pero se hizo un buen partido contra Perú se hizo un buen partido contra México hoy se empató en el tiempo reglamentario más 30 minutos 1 a 1 y en penales se ganó 4 a 2 soberbios penales los ejecutados por la selección nacional de Honduras si Honduras tiene fija la plata si gana o pierde si tiene fija la plata si pierde tiene fija la plata la medalla de plata es es un gran éxito en estos panamericanos para la selección de fútbol muy bien vamos a la pausa y retornamos con los goles de este partido una triste noticia la que difundimos en este momento al enterarnos de la muerte del embajador Gerardo Martínez Blanco un hombre que tuvo enormes gestas para defender a Honduras en el ámbito internacional y precisamente más detalles sobre la muerte del embajador Gerardo Martínez Blanco con el embajador Carlos Matute buenas noches embajador buenas noches Renato cuando murió el abogado Martínez Blanco murió este día en Tegucigalpa y realmente me ha entristecido mucho porque conocí al abogado Martínez Blanco desde que él vivía en la ceiba y era un deportista él fue un excelente deportista con el equipo Victoria y tenía por ahí su nombrecito que le daban pero luego se vino a estudiar a Tegucigalpa sacó en la facultad de Derecho sacó la licenciatura y luego en la corte suprema sacó la abogacía y luego por oposición un examen en cancillería y se quedó en cancillería el resto de su vida en tiempos del doctor Carlos Roberto Reina fue nombrado representante permanente ante las Naciones Unidas en representación del gobierno de Honduras una brillante participación del abogado Martínez Blanco y llegó a ser presidente del consejo de seguridad de dicho organismo y entre otros cargos porque también él alternó con varios abogados desde la promoción del embajador también abogado Roberto Arita Quiñones y de otros excelentes abogados y estuvo acá cuando se le dio la bienvenida al mediador del diferendo entre Honduras y El Salvador el abogado Bustamante y Rivero fue parte de esa negociación porque se necesitaba siempre de tantas opiniones y criterios y la de él fue muy valiosa para hacer todo lo que se hizo en ese tiempo el canciller era el coronel César yo realmente lamento mucho el fallecimiento del abogado Gerardo Martínez Blanco él estaba ya bastante ya estaba jubilado de la cancillería ya estaba retirado pero él tenía muchos quebrantos de salud y no sé realmente si fue que se le agudizaron los mismos problemas de salud o qué pero este día falleció y él dejaba parte de su familia en Teucigalpa su esposa y también tiene mucha familia en la ceiba él era originario de Trujillo pero se afincó en la ceiba pero luego saltó a la capital como todos que yo soy de la ceiba también y me vine a Teucigalpa estudiar ¿dónde son velados sus restos embajador? no sé fíjese hasta estas alturas no me entero yo de en qué lugar lo van a velar aquí en la capital pero pierda la seguridad de que yo le voy a le voy a averiguar para porque me imagino que muchos juristas muchos abogados van a llegar a la funeraria para darle el postrer a Dios a este señor a este amigo que tanto quisimos nosotros cuando yo trabajé en cancillería siempre me dio excelentes consejos y él me decía Carlitos que hacía el tratamiento de Carlitos y yo le decía Gerardo porque no podía decirle otro nombre porque yo lo conocí siempre como Gerardo y lo quise mucho y no sabe cuánto yo lamento el fallecimiento del abogado Martínez Blanco y hay miles de hondureños que hoy lamentamos la muerte de este gran compatriota Gerardo Martínez Blanco sin ningún criterio según opinión del abogado Martínez Blanco ya este país pesa menos si muchas gracias al periodista y embajador don Carlos Augusto Matute Rivera quien nos ha dado más elementos sobre la muerte del embajador hondureño Gerardo Martínez Blanco a continuación ha hecho la frase y la imagen del día con Telma Mejía Maxi reconoce la labor del fiscal Chinchilla en la lucha anticorrupción y este reafirma que binomio Maxi UFECID Ministerio Público será reforzado para destruir redes criminales y de corrupción esto piensa hacer la jueza Nelly Martínez una vez reintegrada en el cargo ejercer nuevamente la judicatura como me ha caracterizado con honestidad con prudencia y tratando de dar lo mejor de mí a este poder judicial que tanto amo y respeto con sus micrófonos y grabadoras en el suelo y con marchas en las calles así salieron hoy a protestar los periodistas en diversos puntos del país por las agresiones que han sido objeto por parte de la policía esta fue la pregunta de Opinómetro Televisentro esta noche comparte usted la recomendación de la ASJ para que el Congreso Nacional nombre una comisión especial independiente y objetiva para investigar el financiamiento de campañas presidenciales entre el 2004 y 2017 tenía dos opciones así ve no estos son los resultados por el sí el 74% por el no el 26% llegamos al final de esta emisión en minutos la querida del centauro y recuerde a partir de las 5.45 de la mañana TN5 Matutino con Ramón Matute y todo su equipo de periodistas nos despedimos con las 5 de TN5 buenas noches Honduras deja sin oro a México en los Juegos de Lima 2019 COE pide también abrogar nuevo código penal por considerar que lesiona lucha anticorrupción Piden a la Fiscalía y otros entes investigar financiamiento de campañas políticas producto del narco de los años 2004 a 2015 Procuraduría dice que conciliación en el pacto de impunidad de fe de ratas es legal pero Fiscalía se opone a decisión Salud confirma 82 decesos por dengue grave y califica epidemia como la más alarmante en la última década que bela con el ac ¡Gracias!